¿Cómo abrir una cuenta Majority? Abrir una cuenta en Majority es un proceso sencillo y rápido. Aquí te guiaré paso a paso. Descarga la aplicación, busca Majority en tu tienda de aplicaciones y descárgala. Completa el registro, sigue las instrucciones en la aplicación para crear tu cuenta. Verifica tu teléfono, correo electrónico y otros datos solicitados. Verifica tu identidad, sube una foto clara de tu identificación oficial. Agrega información de contacto, proporciona tu dirección, número de teléfono y otra información relevante. Vincula tu cuenta bancaria, si deseas, puedes vincular tu cuenta bancaria existente para realizar transferencias. Antes de abrir una cuenta, te recomiendo leer los términos y condiciones de Majority para conocer todos los detalles y asegurarse de que se adapte a tus necesidades.